¡Suscríbete! 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 Entonces, eso puede causar muchos accidentes routieres. Ahora, el segundo paso es un pano de simple indicación. En bleu. En el video de la calle, 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 yo vi de pano de simple indicación, y de pano de dirección, en bleu aussi. ¿Est-ce que el gentilín Gobi, es decir, que el vándole en el poteo? ¿Has visto en el poteo? ¿Has visto en el poteo de la calle, que el pano de simple indicación, en bleu? Si el pano de dirección, hay un pie en bleu, y hay un pie en el poteo, y hay un pie en el poteo. Sauf, hay un cuadro, un pano carré, en el fondo, y el imagen en blanc. Es decir, hay un pano de simple indicación, y si el poteo, hay un pie en el poteo, hay un pie en el poteo, hay un pie en el poteo. a suifre, una vez hay un pano de obligación. Aparte el pano, hay un pano de la niña, rectangular. En el fondo bleu, hay un pano de la dirección, hay autoroute. Entonces, me puse la pregunta sobre la gente. ¿Y si hay un autoroute en Congo? Yo me puse esta pregunta sobre la gente. ¿Y si hay un autoroute en Kintasa? ¿Puedo? ¿Usted sabe que hay un autoroute que los dirigentes están en Niyama y cuando hay un grupo de animales... ¿Papa? ¿Oui? ¿Te quería hacer su? ¿Eso es bueno? Yo voy a repasar esto. Protége-toi, Pierre. Te tosse. Alors, lorsqu'un État est géré par un groupe d'animaux, la population de cet État va vivre comme des animaux. Si un État va vivir como animales. 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 En Tanzania Bamboloko tobenga Baignu Bamboloko tobenga Baignu Ototala kana ba Dokumentaire animalie Kiba niya mango bazo ya ba Traficier Riviera Mongo ba ngando bazo liya mango Basaka lokola ba Mpakasa boya mike Bangu wana babenga baignu Na park ya seringeti Na Tanzania Misu ulanda wangu na geografi Na sheni mongo boyezali Discovery Geografi Tulanda wangu na poto wana buke ya kanali Please Shikou yu batyaka ba dokumentaire Ningyo wana ya park ya seringeti Kuna na Tanzania Ndengi baignu Baignu wana Margu re Bangu ba liya bangu ba liya bangu Mongo wa tika Koko a mayele Tegem Mbalo yotome ya ko trafekse Ma yete Po ba liya biso Bakoyaka ko trafekse Et pur encore Ba trafeksa Kaka ma yi na ngonga Oye ba ngando bazo Ba zananzala E zan dengmou na ba kongole Le kongole Sont kom des igno C'est kom des animaux On le tue On le maltraite On le On le On le On le traite Afe kanai Me baza ko Lingakaka Bate Baza ko trafekse Bangu ndengmou Le kongole Sont kom des igno Baza Rako wa ba nyamo Baza Kana seringeti Bo iskise Le terme Me Komparable Fee Boko mou La ke Ndengi Kongole So vivre Na ba nyamawana Bazo Boma Bangando Bazo Dame Ba nyamawana Na ba riviere Me ba nyamawana Bazo Kama yelete Ba lukanzala Mousu Bakacha Bakacha Po ba kene Nangawa Moususu Matite Sa kitoko Kongole Komi Mandia Me Komi 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 Pariche Me Komi 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 Skro Me Komi 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 Me Komi Kongole Zora Decdery Zora La Pasterro Bazo De prison Ba Fou E Isage De Fou Subit in Eskro Der Condmanuel Na Kur D A Tribuna de Grand Est As Ing As Da det les batu niyo sobalanda y angotina nengue bayou cangaye batyeye menonte namaboko ameniya sambiake prison tout le monde ete to couranke sitom se mafie sen escro apre yozwa liberté kan felixi lomboe deveni president a yozwa liberté abimi libanda olye to mou na ye na katanda kan zambe toko mou na ye na sobis mou go boye o tobe nga ka teleréyalite e komanse a fèr des émissions avek des journaliste polemike komante e batu bazonge li konfiyans na ye kom si nyon so asara ki e eza nangopamba ya wona abike kongo la kou mou vanda rogwa niyama mouye batu rogwa bisoso yitou a ye bele na kongo ba denile siyona pe ba hoza an espasite awo zapena tango wago solate li banda meza mawa meza mawa pe zapasi kumona mboka batu bazo vivra rogwa banyamanengu wana na wuki batu balubiono rumba la rumba kongo leze koti na patrimoine internasyonale ya inesko siko yo eko permetre ba mzisye baya kakobeta na poto vra mboka aneza mboka bazoba e loko ninyo ba bengi patrimoine pwkwa inesko a rekonetra ka ba espas publik ba espas verte ba monument Sertivamente, en nuestra cultura, nuestra vida, nos世an, nuestros patrimonios, Nuestro reconocimiento, porque le gustaría hacer eso, pero me gustaría hacer eso, porque todos los pueblos son los hijos de nuestra gente. Es decir, el música congolera, la lomba congolera, la lomba es de la Nouveia, que viene de la palabra o la palabra los Congolos inventaron la palabra y nuestros hermanos que fueron que fueron en esclave se fueron en Cuba o en Cuba pero ustedes van a ver que la palabra congolaise se moderniza y se evolue de más en más. Pero la palabra que se evolue en Cuba se evolue en Cuba y se a un modelo de la Cala y a un ancestro y a un hombre congolaise y a un hombre congolaise en la segunda Congo y a un hombre congolaise y a un hombre congolaise como un patrimonio internacional immortel y a INESCO y a un hombre congolaise y a un hombre congolaise consideración, porque ese loco hoyo, ese alico suabo muy abatuebele na katia continuamos con boye ¿Vos comprenen? Entonces, el Eta Congole debe creer la col de la rumba congoles o congoles o congoles, o congoles, o congoles o canang El Eta El Eta y fue salaba la col de la rumba es decir, la col de la musica rumba ¿Qué es la col de la rumba? El Eta y fue salaba salmitique hoyo, ko pruvoir ko mouvuar, ba jene hoyo bazana katia mizi kiwana ba prezentaka, ba spektakle na bango Epa, el Eta el Eta, el Eta y fue ayeba kotea el loco hoyo, ba bengi rumba, nesika nango kia atiliza nango na makambo mongo etali politiki eza malamote me, rumba congoles dengue koti na patrimoine international, international, UNESCO sa na reynavoi na makambo ba kombatan na ba musicien ba kombatan hoyo ba ngo bazana na ba musicien ba beng a ngo sanksyon yya sereb yya sereb mizikiens yya sereb yya sereb sanksyon o sen de la diaspora kongoles d'ici et dayer sa na ryan a voire la e komi proble moko juridik eza sou proble mya patrimoine yya sereb kongoles sa na yya sereb sa di lelo ataba lobi kye rumba congoles koti na ekomi patrimoine international UNESCO eligo lobate kye bakombatan basikoyo kombay sili kofero midako yako bete na arena no edaer kujutang lugu wane koma ki fabrikasi abetite po na wulak sabino kye problema bakombatan se yam problem juridik e sosyal sana rien avuara na makambuya INESCO nani ngakongole aza mayele ata in segundi kye pa refleshir sara angese ngo kye zara zoba lgo la igno kwa ba mbolo go ba zaganaparka serengeti a tanzani donk babilo go ananyan so to luba to luba te to kamwa to kamwa te o tali na na kongo le non ki porte un symbole demokratik la republik demokratik di kongo don le parti politik y bidon go banana idepes iti nase parti politik mogote tembola ganan strutur juridik ya konstitisyon mbok aucun parti politik tom monna INC monna MLC jambèr bimba ankestré na katia prison yala 10 ans me or il don des ordre na katia parti ça c'est pas un parti m c'est que el elemento que se puede hacer en la prisión y no lo dejar. Entonces, lo dejamos. Pero el elemento que hay que tener 10 años de prisión es eso es establecer jurídicamente. Si te entiendes con los congolos, si te entiendes en el Camero, te entiendes en el Tengate, te entiendes en el mundo. Tu vas? ¿Papá? ¿Pues tú me facens un cupido? ¿Pueres? ¿Puera? ¡Puera! ¡Puera! Eso solo debas, para. Si a le mas allá a Pini, je ne l'aime bien. J área alguien que dice de Milesons sobre gatos endereina 3 es por al que? Lexxxs que ¡Está! El etcétera. Si tu dà la 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 lexion sobre, la prendra le segundoccoli del lingo, y se paye cash y tu resteras en la chambre de Paras assis par terre y tu resteras assis par terre pendant longtemps y arrête de donner des conseils de morale donc mboga monggo naebi Sibino mboga monggo pardon ne se prépare mboga monggo ne se prépare pardon mboga on a naebi ça passe très passe très passe Bato a tambro en la confusión Bato a olas En la foto a la gente que se hace Bueno, yo soy de mi Que se dice que se hace bien Bongo es que bato a veces Bato a veces que se hace bien Bato a veces que se hace bien Bato a veces Por ejemplo En el seque banza En la manianga Bato bazana manianga Na seque banza Pua zwa savon Bato bazana manianga Na seque banza Pua zwa savon monganga Ifo yuta na puenti noire Eko tiba sibiti Kunana bakongo braza vili balubomo Ekati barzi ya luozi Apre yiko landa Bato bazana seque banza Parce que binotan Bolo baga congo Bozo gantza Congo Eza kintsa Congo Eza kintsa Sate Les gars Moi j'ai travaillé Comme Comme cadre de base Na Kouarouji Nationale Congolaise D'Iran Sept ans Je suis formataire Y a Sécurisme Na zali Formataire Y a cadre de base Na zali Un bon sécuriste Digne de son nom Na vay na France Plusier desenni Nan ngana kota Na Kouarouji Française Plusier fois Mais na boya Parce que na zade Y a na fondation Mogo MS La messe courable Oye joua Ka rol Mogo modelli A Kouarouji On a deja fait Pamal de choses Na Mali Na Haiti Pandan Le tremblement De terre Et puis To Bongisaki Program Mogo a mounene Na Na Moujma Na kananga Tangu Makamboya Kamunan Sapu Elekaki Batikagi Bamama Nabiso Bolumbu Pa Yabarebel Mogo Boye Bamilisi Ya Kabila Ala Tosalagi Kanyote Mogo Boye Wana France Partike Yama Na Paris Dikilote Puri Ni Mama Bamama Wana Loko Bumaki Bango Batikagi Bango Bolumbu Bamama Ya Kasay Ibalata Dikilote Naba Sutien Nama Puta Nalanse Kanyote Nalanse Apel Nabatunyoso Engamu Nazagipre Na Kompanyo Kontenere Nangai Nazagipre Na Kompanyo Kontenere Nangai Eya Kinchasa E Koti Nabarji Na Kinchasa Tina Pori Ya Ilebo E Komi Napor Ya Ilebo Na Tia Una Mutuka E Bendi Ango E Yetina Kananga Me Yisamblere Ke Banna May Mingi Ba Pese Yen Gatoli Ba Bige Nzelera Gaté Yaya O Wesu Nzelera Gaté E Amplis O Sala Ba Fokal Kil Paske Masua O E Zali Ba Barji So Ge Longwe Na Kinchasa Pwè Koma Ilebo E Ye Bani Mikolote Masua Peku Kana Mana Flev Na Zelo Panda In Semene Yo Sali Haba Kalkini Nonge Ay Betaka Troas Men Na Kitaka Kini Maramogo Nazwimpe Po Mbujimai Daerina Mbujimai Wana Fye Kitana Mbujimai Zelo Ayopore Naka Nangandenge Mbujimai Tren Oyo E Utina Kamina Orge Ifo Lika Mbujimai Likikananga Apre Ke Ilebo Metren Wane Esote Mbujimai E Sala Ture Likikananga Do Nambujimai Tren Zalagate E Vos Imagine Do Nambujimai Baza Na Ni Rout Votur Pendah O Mek Sedes Bwe Zalagate Nambujimai Baza Kana Hotel Moko An Etage Y A Trois Nivou Hôpital Moko Nen Kol Moko Nambujimai Vos Komprene O Lungwe Goutou Nambujimai Paske Ma Mère Ete Diretrice Na Office De Rout Na Nivou Ya Kabongo Kabongo Swege Zalio Leki Kamina Kabongo Adana Frontier Na Angola Na Lobito Bwe Bwe Nambujimai 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 60% Y ya estábile, ya estábile, ya estábile. Y 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 ya estábile, ya estábile. 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 Ya estábile, ya estábile, ya estábile. 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 Ech15 Ficca Cantén Y un parabolismo Y un parabolismo Echcho Espacio Echich El Eh El 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 porque el hombre, el hombre, el hombre, el embasador estaba en Congo por eso, ya está aquí con Congo, ¿verdad? la gente tiene que estar con los demás las compras con los hombres, los hombres, los hombres y es 20 ingenieros que están en el estado de Israel y en el mundo, en el mundo, en el mundo y en el mundo luchanme de Israel donde el estado de la América y se vuelve a la colonia en el mundo, pues los jugadores les comunicadores son el parque de Virunga en el parque de Virunga Petrol Mvula soye beti go Mvule beti Parque wana zana Ndambu ya forequatorial Uy bimi kotea ki sangani Ikotina bafuasende Ibimi nangambo ya parque wana Paske Rwanda pe Abenefisa 1,2% ya forequatorial Bubu sanate U Rwanda osi yadeboa Ndengi zana Congo U Rwanda osi yade montan de masif Ndengi zana Congo Sela ba goril na biso Bakindanga pe koyunga na kotea Rwanda Ba zongaka Siko Rwanda nenga mwona ka ba goril Bayaka pembe kwe ya biso bakindanga Bayaka koyunga na kote kuna Tang baga koyunga na Rwanda kangi bango ba foto Abigo tu biso ba Rwande Tutsika laka na 1,500 goril Ba goril niyonso Bakongole ba bomi bango Soye hoy biso ba goril Bayaka lingala to Swahili Tukwa wibisa bango Bozonga Congo rapidi Ba wosela binombongo Guna na ngambo Ba turiste bakumu ya Bakumu tela bakguril na biso Oye beloni dogo sana Kanga mu hibi gaga Na fronteri gaga mamana Kanga mu hibi Na sistemi gaga ya trompi nenga sana na mekziki Ba goril suwe bakomiona Bamoni pina genzelay zate Batikali na Congo Siko bakindanga su Rwanda Tukwa sali gaga plantasyo ya mu nene ya 10 hektare Ya bitabe Ya bananie Siko solo wana nyonso ya bitabe Ekota kana forekuna na pari kafirunga Siko ngongo imigrasyon ya ba goril baki na gana Rwanda Ba wakende su na Rwanda Teba nongo zonga shiko yo kotoyo Ya goma Puba yaka kulia bitabe Shiko barruande Ba nongo mona susu Ba gorilite Alo Biloko wana nyonso ya makambo Ya ministre ya Ya turisme Ministre mongo korompi Na nivyo Nel guvermana nyonso ya feri Yishulombo Yizana mwata na mbuma mwaka malamote Ata mbuma mwaka malamote Mtu mwaka malamote Yemoko chilo mwaza muta malamote Awuti ko zongi sila ne mwanantemi Jip na ye Apesisu mwasi na ye Jip na ye Ndaku na ye ezwaki obi Ndaku wanezaki inasheve Esi late Ezwaka obi parti nambu ya mire buka naka Ye na plenti na ye ya mwanantemi alobagi ki Kanyama abuka ye ndaku Plenti wanezaki sezi Na criminal de grandestans Che un procurator de la republic Felix Felix Iro mbutangwa ye yazu mbende Abindengi ni na kolonga bakongo Kote kunapuna korompre bango Na okorompre bakongo Nanzela ya nemu wana nsemi Atindi muasina ye Nyarugabu yu nyakeru Mutuchi wana nyarugabu Atindi muasina ye nyakeru Muasina ya keina Unaferi ya 30 polisye Arme jisko don De jup Marke Toyota Ba ke na kaminyo ya zelo Kaminyo ya sima Na di manson Ba yebisi ne mwanantemi Bo ke ni na Otel hoyo baso benga ninyo yu Otel Pulman Na obet api masoloye otel Wana Pulman Ou ezaki grand hotel Hotel de Kinsasa Grand hotel Ezaki abisot Hotel continental Yango ba bengisaki ba Ba italien Na zongra masoloye ane mwanantese Mesilite Ba bengisaki Ba inginyar mongwa ba italien L'Etat na biswebimi Saki sa 50 milyon Po ba renouve Grand hotel Nen dimasyon wana Alo Mettre du chantier Ezaki Hotel française Pulman Pulman Azaki asosye na ba Britannik Bango moutouba ye ki baloubi Kongo e sanobote la 5 etwalite Me grand hotel deja Azaki anaba Kriteria 5 etwal Vometo renoumen Ngo po ati kalana Standard na ye 5 etwal Me azala asosye Na Pulman Orke Pulman Itang a zoya Ayaki ye mou bimbate Moutou ayaki na Pulman Enserte meseo Philip Philip se yen nom d'afèr A teka bakaro A wakana ban li a pari Oye bi ba bimisi Mbalamogo Grand tom d'afèr A wakana te Ye mou ta koyako Kote ka bakaro Nyonso Yen ba kote ya na Pulman Bwe bi na souka Basagi nengeni Olive Lembe Pulman Eza laggi Grand hotel Eza laggi Na 285 chambre 118 chambre Ba kati Ba pesi Monto yo Philip Baloubi ke ya Sombi katikati Katikati Tikali ya ba Kongole Donk pulman Pulman Wana sogi Grand hotel Eza asosye Na 1 fransye Na biso ba Kongole Koma esplike Biloko Anengwana Soke na Nigeria Tu vera Ba hotel Aleta Eza ata 10,000 hotel Aleta Minengi ni biso Tu wakana Biloko Mibale Memlingi Kuto deja Eza yaba Belish Donk tuzana Hotel Moko Na Goma Ya Aleta Hotel Moko Oye Mwizika Tumbia Tungaki Na Fre Ya Don Yaba Saudia Eza Na Lubumbashi Aravya Sugi Karavya E Hotel Eza Na Boma Eza Ya Zowe Kabila Sipa Aleta Ayiba Mbongo Na Kesa Leta Atungo Hotel Naye Donk Biso Na Kongo Kinsasa Tuzaka Na Dez Hotel Yapamba Oya Leta Moko Kuto Oye Nazol Banabino Eko Minapil Man Ezi Va Zengia Katsikati 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 Eko Mbeng Remogo Bote Don Mbo Amo Mbeza Na Hotel Nesi Na Kongo Central Na Ba Kongo Basata Hotel Senketual Nambujima Yiku Basaka Nangote Na Kindu Basakana Nangote Manyema Basakana Nangote Mbandaka Kutupawa Boke Chuba Hebi Kutate Hotel Ya Formil Ente Hotel Kaka Ate Unetual Ba Hebi Yangote Nambandaka Bongo Nangote Mbeng Mbeng Musi So Mbeng Bongo Musi Hwumuna Bavila Yabab Berge E Leta Zoya Ngo Apesa Ngo Ngo Kutumie Kukako Zoswena Ngo Komas Salite Mir Babong Sagate Nganaz Zwi Aparte Mbeng Musi So Zwa Na Masu Zwa Tungango Likulua May Biju Mi tau na koti na kati Na regrette Na bi biju Y pongo y ku atretenira Y pongo nga turise bayaka Tu wana biju na biju Y pongo nga turise alibandate Biso mongo bakongole Me batika lako bongisa ya ngote Salite o salite E uenze wana ya moshi Soki kaka Bakomi dizwiteru wenze kabwani Batu nyonso bakamati biloko bakomobwa gana flev Bakpondo, ba uberje Mutame maka biloko nanda kune azate Mbisi nyonso Bazo pesena mai balobyo Mbisi ya maiyo y ezaya kisi Ezaba mbisi ya bibembe Soka bobi misya gona mokili boye polaka Kongo la za gazoba boye Boyebite poason ya odus Soki yonza na glason te Obude di minute yonfe pola Poason ya odus Soki yonza na glason Poa li napoto basala ka pes Basana ba glason Pasika yibige sangla So mbisi ya pola Mbisi ya pola Kabi misaka bakusu ya roji So yika poli ya predimineti bakusu ya roji Bando bimbe Bangolo, babiloko wana Ya un mona kana zando wa munene Bateka katujo bangolo Saka na basena mai na kati Po bakufate Mena ya un mona bakuko Na biso ndiye ba yi ma yele mingu Lega biso batale lo Neni bakuko yi bakenaka klase De basagi ma yele basala ki Kwa nga na makasa Ya umbala Makasa wale zali anti-emoroid Ingenyere monga uji Soki na fakulte nini Ango lobi Desorme togo sa Kwa nga na makasa Tu bando sa na plastik Asali kwa nga na plastik Pandas si mwa Ya iplizo mwe Dizwi mor Ubatu bakufaki Na kanseri Wubi nga mongona Muna kakuanga Basali wana sashe Nabibi mtu asali Logo yifazaka zoba Yifazaka kongole Ndiyepe na ibaka Wubi makasa wana Basala kakuanga Wubi ke makasa kakuanga Soko tokisi ya un Makasa kakano muna ho Soko tokisi ya un Umelimay na wetu Sungyo imoroid Wubi nabinote Eza pasye Nzambi Kongole a komi zoba Tina Nza Ah pasye Ya on abayye Kongole De plus Zemple A zoko maga zoba Kongole a zoko maga zoba Ba om politik Ba zobi Yibaka mbongo Na kese Aleta Ndenge Ba lingina Ngon Annyos Ba outokanga Ansyen Gouverneur Ya Kongo Central Na banani Naba Mambra Aner Ezaba Civilite Bazana Ba tomboliye Sengle Yapan Ba Imiliasyon Imiliasyon Antretan Bakimi Ba 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 Tiga Laki Aye Akosi Bango Kiba Obeta Konser Moko Apre Ba Zonga Kini Or Kiba Obeta Konser Te A Sekreste Bango Nakacha Shambre Nenge Kofilo Midasara Ba Misena Aye Apre Kare Kare Ezaba Ayo Ayo Por Bazonga Kini Sigo Ba Misena Wana Babengi Ke Biso Fabregas Akange Biso Nagacha Pane Ba Kombatan Ba Keina La Polisi Ba Libere Batowana Don Libere Fabregas Ako Zonga Maboko Wololo Wololo Nakinsansa Ako Zonga Tana Mtu Mogo De Paske Asali Act Mongo Oye Go Kondane Eta Unions Ayo Tira Pesu Ko Zwa Vize A Pot Kare Mimaga Ba Misena Pot Kange Laba On Nakacha Ndaku Babi Mate Ezibomona Kofilo Mide Ba Nego Sala Ngo Ezukili Yona Ba Plenta Minenete Azawana Kofilo Mide Mgo La Osali Ka Mongo Mabe Apre Dizan Paske Azana Troas And Siyo Tan Mongo Boya Observation Siyo Salimbe Mongo Kanyombala Mongo Troas An Komi A Solo Elong Sursi Komi Kondanasyon De Pen Ba Zotale La Egaka Na Mona Ki Na Rwanda Dans Siyo Mongo A Siyo Bina A Ekou Bine Labat Mongo Ba Lesye Mbongo Al Lingake Loko Wana Te Na Siyo Mona Kina Nairobi A Bendaka Dansez Mongo Nasoki Pone Loko Wana Kofero Mida Lingagate Lingagate Epipa Dansez Mingiba Ebike Actu Wana Ya Wokenoko Bina Liboswa Bato Bale Sa Ombongo Wesa Enterina Kartel Aten Mesuko Dansez Wana Kwa Agi Deja Pe Wele Agi Wele Aki Abini Abini Me Nam Mone Kofero Mide Asimbi Mikro Azote Ala Ye Abi Anga Ita Wana Yigi Mopaho Ndina Nyatio Nalibu Motona Nyatio Wapi Ndokok Kwe Yasugi Wapi Do Unamoni Pina Azongi Moto Paske Actu Wana Mwana 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 Imaji Wana Kigalo Wana Fii Wana Lataki Mwelo Wamuke Arruji Wana Kiko Bina Liboswa Barwande Kofero Mwana 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 Bina 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 Danse Wana Koregrafi To Mwana Ndina Individuel Bon Pona Lilo To Sougan An An Koga Tenere Sou Kamerate Pandan Tam Mwlay Ndina Lembi To Wosa Mwso Watana Mw Boutou To Wosa La Souma Mwso Le Bele Allez Journée Madame